Se me corta el directo Pues el juego no se me corta, que es lo gracioso No, el juego no se me corta, se me corta el directo, me cago en satanás Vamos a hacer... Detector de calor, van en rueda Vale, te voy a poner a probar una cosa, ostia Vale, yo voy arriba, tenía que haberle cambiado el color Espera, le voy a cambiar el color Espera, sal, 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 dale para atrás, dale para atrás, sal, sal, sal Le voy a cambiar el color, el negro se apaga todo Dejo el partido Si Vale Vale, así es otra cosa Creo que así va mejor Pues no sé por qué carajo se me corta, coño Vale, naranja Y amarillo Vale, entra Vas a cajarte ahora en todo Ahora que no se... ¿Cuántos goles quieres? ¿Cuántos goles quiero de qué? De que te meta goles Como no salgas, te revientes Me averás todo Jugando no me va con su puto culo Joder Que me va mal Se me mueve en la cámara Y la cámara es porque se tiene que mover Es porque el mando va mal Déjalo un fijo Deja la cámara fija detrás del coche Uy, que pinazo A ver Me estoy guiando porque la cámara se mueve Igual La cámara que pongo se mueve igual Porque pongo es el coche Siguiendo al balón No al coche Al balón O sea, la cámara es el balón Siiii Va, me voy a pasar Me voy a decir Que muchas veces me pasas en la realidad What? No practique de portero No practique de jugador Pues por eso te digo, mira Es que tú eres imparable ¿Es imparable? Pues si no tengo nivel ninguno Si yo no soy imparable ¿Puede? No Mira como te metí el gol Mira como te metí el gol Va atrás Tienes que aprender a jugar Tú me pareces un bot ahora mismo Aprende a jugar contra los bots Porque te hago esto y ya está Ni saltas ni puñetas Si, yo salté, mira Tú hazme caso Para jugar conmigo Tienes que jugar Con los bots Primero Párrate las ligas Joder Joder, no me estás haciendo Ni puñetero caso No puedo usar el nitro No puedo usar el nitro Solo para salir Un poco Porque si no me voy a quedar Pero no voy a dejar el nitro Para defenderme Mira Ya veo que es portero Cuidao Cuidao ¿Qué dices? Tienes que estar en la portería Tienes que estar en la portería Lo que yo digo siempre Tienes que estar en la portería Vacía Con el asegurado ¿Qué dices? Mira, sale un momento Voy a hacer Voy a hacer Que Que un jugador juegue contigo Tú escuchaste bien, ¿no? O sea, que un bot juegue conmigo No me va a dejar jugar Sin robots Sin robots Es que claro Esto va a ser una putada Es que ahora pone Alta aprendiz Chaval ¿Y cómo puedo hacer Para que salga uno? No podemos Mierda ¿Y cómo hago yo? No puedo Ponerte esto Vas a ver Vas a ver un profesional Vas a ver un profesional Contra ti Mira el nivel Buena naranja ¿Eh? Esto es uno contra uno Se ha quedado puesto Uno contra uno Espera Se ha quedado puesto Uno contra uno Ah, no Atiende Los bots saben jugar ¿Eh? Se me da penita Mira, mira el bot Como juega Mira tu bot Como juega Esto es el máximo Nivel del juego De los bots del juego Mira, mira como lo defendiste Tira para arriba Venga Es que los bots saben jugar Yo también Sí, ya veo Intenta meter un gol Sin que nadie te lo haga Tío, es que yo ahora Calenté como portero Y cuando calenté como portero No puedo ser jugador Pero Pero es que no tiene ¿Cómo vas a ser portero? Ay, Dios mío Davicito Davicito Si está jugando Vas a hacer todo Por poco Sí, por poco A ver Vamos a ver el por poco Profesor Yoshi Mira Mira que por poco Es que es por poco Ya te digo yo que sí Por poco Venga, dale Vamos No Mira el bot Mira tu bot Que parece a ti No Yo te jugaba a ti Y a tres bots más No me importaba Tengo que Si hay que jugar Contra los bots Aprendices Y ganarles la liga Si hay que ganar la liga En aprendiz Para que te den cosas Casi la paz Sí, casi ¿Pero por qué cojones Sube a 5.000? No sé ni por qué salto Ahí no llegaba Y no vas a dar llegado Tal vez No llegué Son las dos Yo voy a tener que ir dejando Con el puto corte de mierda Voy a Voy a ir a Voy a ir a saco Si yo gané un torneo Vamos al pink Mira la parediña La parediña La parediña Hola Buena Por lo menos Estás flipando Iba a hacer la trampa A ver si te caí En ella No Joder Sube a mí Sube a mí Te pongo muy nervioso Tenía que estar en la línea Este va a sufrir Tú vas a sufrir Para aprender a jugar al roque De lo lindo Pero te tiene que dar tiempo Volver No me daba Te da tiempo Si coges Nito Te da tiempo Hostia Tu bot te acaba de salvar Si te salvo No No me doy tiempo No me doy tiempo a volar Lo suficiente David David Pratícame mucho Pratícame con todos los bots Aprende a jugar bien No juegues solo en una posición ¿Por qué? Porque no se puede jugar en una sola posición Hay modos de uno contra uno Hay modos de uno contra uno Que vas a jugar Reporte de todo el tiempo Si No Yo ya el primer día que jugué Ya jugué en todos los vicios Si surge la canción De que este juego Pues Como tengo el propulsor a 100 También pues Si porque aquí está Nitro al tope Mi mata Mira el bot como protege ¿Ves? Yo también protejo El bot es el mejor del juego Ahora yo voy a jugar una partida normal Mientras que tú vas a Te voy a decir como vas a jugar en torneo Puedes salirte Puedes Puedes salirte antes de que ¿Cómo te explico? Puedes salirte antes de que Termine el partido A ver Deja el Deja la escuadra Deja la escuadra La dejo yo Vale A ver Te digo Vete a jugar A jugar ¿Me escuchas? Sí Sí Exhibición es un partido normal Vete a temporada Estás en temporada David A ver dónde Competitivo No Partidas personalizadas Sí Vale Temporada ¿Lo viste? Sí Vale Ahora créate una Pero con aprendiz Aprendiz Lo pillaste Sí Vale Créate un color Y créate un nombre Yo te digo una cosa Te puedes salir Antes de que termine el partido Para que no te lo cuentes Es como una liga Normal Puedes ponerle Un montón de equipos Yo tenía 10 Juega partidos de S Vale Juega uno de esos Ahora A ver cuánto acabas Quiero saber cuánto acabas Yo la última temporada Que jugué La gané Pero juega A eso Que te den el logro Tienes que jugarla entera Ponle 5 equipos Una por sí No le pongas muchos Hazme caso Anda Que debéis hacer Yo que yo tarde muchísimo Hay una prenda A jugar Hostia Me mandan volar Dios que diferencia De cuando hay Dos personas Que más o menos Controlan Hostia Tú juégalo Y no te quedes de portero Ataca Y aprende a jugar Ataca E intenta meter Esos te van a dejar meter Cuando sepas Ganarle a S Más o menos bien Puedes entrar en ¿Cómo se llama? Puedes entrar A jugar Partidos de competición De informales Y después de los informales Te acostumbras Lo pillas Juega contra ellos A ver qué tal te sal ¿Qué puestes? ¿Dos contra dos O tres contra tres? Yo lo puse Uno contra uno Pero pones Dos contra dos Bueno, da igual Juega uno Porque el uno contra uno Es lo más difícil Que hay en el juego Pues voy ganando Uno cero Pues aprende a jugar Contra él Venga Pero tenés que jugar Todos los partidos Todos Y vas a aprender A jugar al juego Después le subes De aprendiz Le subes al siguiente A ver cuánto A verás Dónde puedes llegar Y además Te dan copas No ves que yo juego Con niveles Juego mejor Con gente Que sabe defender Y yo sé defender David Te voy a decir La verdad No sabes defender Te cuesta muchísimo Tienes que controlar Mucho Aprender mucho Este juego No se juega De un día para otro Muy difícil Es como el fútbol Yo mira todo el tiempo Que llevo Mierda Hostia ¿Cómo que Magulladuras Que haya Magullado A ver ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso? Magullado Explícamelo Hostia Gol ¿A qué viene eso? Magulladuras Magullado Calla Magullado Pues ahí lo tienes Te empató No tienes nivel Si te está ganando Un principiante Hasta que no juegues Un torneo Dos Ya te puedes olvidar Joder Que no me va Tiene que poner La de seguir El coche Y ya está Yo para llegar A platino Las vilas De ese Con esto lo digo Y ya mejoré mucho Este año Con respecto Al principio Que no daba hecho Tú mírate En los directos Los vídeos Del principio No daba Hecho para nada Y ahora Ya vuelo Y jugando Con pin además Hostia No hubo asistencia No sé a qué viene No eso 16 puntos Lleguen tardísimo Esto no va Esto no Corre ¿Por qué no estás Acostumbrado? Oh Hice un centro Tío Hice un puto centro Yo como mucho De las dos y media Me lo aspiro ¿Por qué? David ¿Por qué? ¿Por qué es tarde? Y yo necesito dormir No pues El ordenador No es bueno Ya está Si estás en directo Pues estás en directo Pero Llega un punto Que tienes que cortar Ala Torrado Te cazó Chao Te tienes que ir No, no, no Uno que va de chulo Y va a decir Que no te cazó Ala Caminando Para afuera No Yo te doy la idea De que si vas De que si vas a perder ¿Cómo es? Que te salga justo antes De que termine el partido Yo es como lo hacía Para enfurruñarme Con los partidos Joder Pierdo Dos cuatro Sí Pero ese chaval Tiene una denuncia En la cabeza Que flipa Pierdo Dos cuatro Pues sal Y vuelve a entrar Verra Quinto Team Portero Imposible Que no es No juegues de portero Juega Muévete Que si no te mueves No vas a aprender a jugar Yo ya me muevo Pero que pasa Que me marca Pues tendrá que correr más Pero porque yo estaba así Y no me daba tiempo Llegar Es que de verdad Venga chico Venga Cuatro Tire 11 segundos Cuatro Cinco Mierda Buah Que parada Uff Se va a dar portería Y eso no cuenta Como mierda Mierda Dice Dentro Tío Me ganó Cuatro Cinco Y por qué no te saliste Porque el torneo Cuenta Si quieres la copa Te tendrías que haber salido Antes Y reiniciar el partido No me haces Ni puto caso Vas a tener que jugar Muchas horas Que no quedas eliminado Si estás jugando un torneo Para ti solo Si estás jugando un torneo En online No estás conectado Yo te dije que te vas a tener que acostumbrar Muchísimo Es que es normal Yo un vez este año Y hay gente que empezó este año Y juega muy bien Y yo mejoré este año Que es distinto Es que esto no hay manera De conseguirlo ¿Eh? ¿En serio? Venga ¡Hostia! Yo ya voy a marchar Tengo ganas de ir De acostarme Con eso Es que no No había acabado esta mierda Porque estas Chicos Lo que estoy intentando Es hacer La misión esta De hacer Los centros Pero es que no caen No caen los centros ¿Dónde están? ¿Y dónde está aquí? Yo No puedo hacer Nada De asistencias Porque no tengo A ningún amigo Que puede aquí Eso lo tapazco yo Si Gol Pues hasta que no Ser capaz de ganarle A ese spot No te metas en En partidos online Porque Bueno Poder puedes meterte Pero no creo que vayas a hacer nada Porque la gente Va a ser de tu nivel ¿No ves que la imagen Que te manda Que yo tengo un nivel de 100? Tengo más de 600 horas Creo No No Oh Venga Poco a poco Le estoy aquí pillando el truco Mierda Mierda Joder Van los dos Uno detrás del otro Unos detrás del otro Unos detrás del otro Mierda 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 Que viene No hay manera Ya me puedo olvidar No hay manera De ganar De Meter un puto centro Tengo que no Ahora Tres, dos, gano Uy Pues con ese bot No tienes que perder ninguno Nada Ni me empata No voy a tener el MIP Porque No hay manera Me venía bien el MIP Ahora ¿Y quién te dio el MIP ¿Y quién te dio el autobús del Fortnite? ¿Quién te consiguió el autobús del Fortnite? Lo conseguí yo Sí, va a ser bueno Sí, va a ser bueno Sí, va a ser bueno Me costó a mí A ti alguien te lo tuvo que hacer No, lo hice yo, te lo juro No te veo haciéndolo Contra quién lo jugarías No sé Yo jugué a los partidos en línea De informal Y ya está No, de informal Pero si eso había que hacer En el MIP En modo centro Pues yo fui en MIP En una En un partido De tres contra tres Creo que con Inés Y con un amigo mío Que se llama Alde Dios, este partido no se acaba Es inacabable Venga, seis, tres Y ahora empiezas a pillar el truco ¿Ves? ¿Cómo soy bueno? Seis, tres ¿Pero qué es bueno? Se está jugando contra Parguelita Si yo juego contra eso Les meto 20 goles Tres, dos, uno Enés, seis, tres ¡Vamos! ¿Te pones tan contento? ¡Ah! Pues a ver quién carajo va a ganar este partido ¡Eh! ¡Joder! Van dos minutos, ¿eh? De más Tú mira un momento en directo Si es capaz de ver Ya verás cómo estoy jugando Ahora estamos al límite Todos ahí A ver quién ¡No! ¡Buah! La que acabo de parar aquí Ni es ni medio normal Bueno, 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 bueno Y yo me quiero ir para dormir Me cago la hostia ¿Estás viendo? Acabas ese partido de este bar Me voy a ir, sí Pero tú estás viendo Esto es un partido de nivel Y no es máximo Mierda 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 Voy a coger el nitro aquí Me estoy hasta putamente mareando, chaval Porque estamos dando tantas vueltas Que llevamos tres minutos y medio más de partido Estamos jugando dos partidos seguidos Venga, uno cero Gano, ves cómo soy bueno Que no es bueno, coño Que estás jugando contra parguelos, carácter No, estoy jugando contra bros Sí Ponte todo en una estrella A ver quién te revienta Esos no tienen piedad, eh Son bots No tienen piedad ninguna No En toda una estrella y... A lo mejor pierdo porque son hackers ¿Qué hackers? Si son bots Inteligente No Inteligente, son bots No son gente normal Tío, que vamos cinco minutos ya, eh Sí, pero es un bots Que no hackean el juego, concho Ay, Dios mío ¿Tú de dónde sacas? Ay, Dios mío Pero tú estás gillado, eh Davidito está gillado En serio No Bueno, hay que acabar este partido de una puñetera vez, tío No hay manera, eh Van ya minutos de partido 3-3 Y llevamos así cinco minutos Joder Pues te digo que no es ninguna broma Me estoy haciendo de mi pie Hasta adaptarme Toma Toma ¡Toma! ¡Toma! ¡Ago, KP! Tuyo Pues claro Debe ser yo Madre mía, chaval Lo que me ha costado esto, ¿eh? ¡Buah! ¡Ahí está! ¡Lo conseguí! Ahora ya puedo jugar normales Yo ya puedo jugar partidos normales ¡Hala! Ya quedó tranquilo Yo ya puedo jugar Cartón rojo, ¿quieres ver otro partido más? A ver ¡Último, vale! ¡Último! David, si quieres mirar al directo ahora, míralo Porque ahora voy a jugar un partido de verdad A mi nivel A mi nivel A ver si no se corta Porque ya se me corta hace un rato ¡Venga, fielas! ¡Vamos! ¡Vamos, fielas! ¡Ah! ¡Entre vosotros! Ya me metí ¡Mañana! Vale Si puedo jugar con él mañana Jugamos mañana Ahora me he metido sin querer aquí Mierda Mierda ¡Qué, qué, qué, qué hostiazo, chaval! A ver, voy a mirar Twitch ¡Ah, mierda! Mierda, ni salvándola Yo, David Contra vos y un bot A mí no me hace falta el bot Si no tengo ping, claro Que eso es otra ¡No hay que aportar! ¡No hay que aportar! ¡No hay que aportar! ¡Tú mira ahora! ¡Tú mira ahora qué nivel hay! Si a ti te metes una pelota esa y no la paras En serio Olvídate de pararla ¡Ah, caray! ¡Oh! Déjame hacer todos los comandos Pero tú no vivías en el centro del pueblo, David David, tú no vivías en el centro del pueblo ¡Eh, David! David, ni puto caso, venga ¡David! Bueno, pues vale David, tú no vivías en el medio del pueblo ¿Qué hago en la? A ver, ¿qué te parece el partido? A ver ¿Qué? Si te pones a jugar contra esto no aguantas En dos segundos que tienen dos goles o tres hechos Yo ahí gano Aquí no ganas Si te ganan los bots O tú no ves que yo llevo el coche de Platino Yo ya llegué en temporada, Platino Y Platino ya es Búscate los rangos, ya verás No es ni la cuarta parte del juego ¡Hombre! ¡Qué gol! Pues no tengo ni idea Pero hay que decirle Que no es Dios Yo es que no soy Dios Yo estoy en el medio de la tabla Un poquito más abajo Sí, juega contra ese Juega contra ese a ver qué te hacen Te revientan la cara ¿Uno contra uno es todo? Sí, prueba Ha sido un partido de exhibición A ver A ver qué te sale Está puesto Está puesto Que en cinco minutos Menos de cinco minutos Tiene cinco goles En contra Y ahí la cagué yo No sé qué caray yo hice No, yo también tengo ping ahora Pues este no está jugando mal del todo Venga, parada Otra parada En este dos Sí, intenta meterle un gol Vale A ti te los hicieron Los desafíos Alguien te coge en tu cuenta Y te hizo los desafíos Mierda, hostia Tengo un gol En toda una estrella Vamos Yo sí Anda que sí A todo de marcar un gol Y yo acabo de disparar aquí Por la gente que está afuera Tiene Mi nivel Es superior a ese Y no te has enterado Es todo una estrella Es para entrenar primero Y después salir al combate Como digo yo Mierda Puta hostia Joder No, no hay portero No hay portero No hay portero Te la comiste Hala, para adentro Venga, parada Uy, casi se la meto Sin pestañear Me acaba de reventar En el puto aire Vale, vale, vale Mierda Acabo de marcar en propio Tiene que tener Vale Es que Ya te dije yo Que no puede salir Tan rápido Tan rápido Pero que no abandones de verdad Hay manera de salir Del partido sin perderlo Pues míralo bien Porque yo salía Te hay que dejar partido No 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 sé cómo dice Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda ¡Puta! Coño, tío Y la aguanté Bueno, ahora sí que me voy a ir Chicos, nos vemos mañana, vale No sé si voy a tener que bajar un poco la resolución al directo Porque lo que me llega de conexión ahora estos días me cago en la hostia Está por encima de los 3000, pero no sé Ya miraré bien Bueno, espero que os haya gustado, vale Mira, eran platinos los dos Eran platinos los dos, increíble Bueno, Davidenco Davidenco Yo me largo, vale Hablamos mañana Juega bien Juega en tu nivel Juega en tu nivel No juegues en el nivel de otro Ok Venga, yo me lo aspiro Chao Esto, fuera Bueno, chicos Pues nada Este no Este no aprende Este no aprende Dejémoslo Pues eso Mañana nos vemos, vale Y nada Parece que voy montando 5 de enero Bueno, presión falta Y los desafíos estos ya los tengo todos hechos casi Bueno, lo que quiero es buscar esto Esto, lo del coche tapado Que aquí ya me dieron coches de sobra Bueno, pues nada Nos vemos mañana Venga Hasta luego Pecadores Chao 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 Gracias por ver el video.